Hola chicos, vamos a ver teorema del factor, y aquí lo traigo. Sea p de x un polinomio con coeficientes en a, ya saben, racionales, reales o complejos, y sea a un número en a, entonces a es raíz del polinomio p de x si y solo si x menos a es un factor del polinomio p de x. En símbolos tendríamos que a es una raíz, es decir, p de a igual a cero, si y solo si, x menos a es un factor de p de x, es decir, x menos a divide a p de x. Una idea de la demostración se las puedo dar bien rápido con el teorema del residuo, que nos dice que el residuo de dividir el polinomio entre x menos a es el polinomio mismo evaluado en a. Usando esto tendríamos que a es raíz de p de x si y solo si p de a es igual a cero. Esa es la definición de c raíz, ¿ok? Y luego el teorema del residuo nos dice que p de a es igual a r, por lo tanto p de a es igual a cero, si y solo si r es igual a cero, donde r es el residuo de dividir p de x entre x menos a. Ahora, que este residuo sea igual a cero significa que p de x es igual a x menos a multiplicado por algún polinomio q de x. En otras palabras, podríamos decir que x menos a divide al polinomio p de x o bien decimos que x menos a es factor de p de x. Y bueno, si la demostración anterior no les gustó, aquí les traigo esta nueva para que le den su like porque sí está muy bien escrita. Les dejo también aquí la felicidad. Y vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a considerar los mismos polinomios que en el video pasado con los mismos números que en el video pasado. Y en el primer ejemplo tenemos que x menos a es x menos menos 3, es decir, x más 3, que de hecho sí divide al polinomio p de x. Y también lo que tenemos es que cuando evaluamos al polinomio en a, es decir, en menos 3, nos da cero. Por lo tanto, menos 3 es raíz de p de x y también x menos a, si es un factor de p de x. En el siguiente ejemplo tenemos a igual a cero y al polinomio menos 9x quinta más 8x cúbica menos 41. Y lo que teníamos es que x menos cero, o sea, x no es un factor del polinomio p, o sea, x no divide a este polinomio. Y cuando evaluábamos nuestro polinomio en cero, lo que nos queda es un menos 41. Para que un número sea raíz de un polinomio, al evaluarlo nos tiene que dar cero. Y bueno, menos 41 definitivamente no es cero, por lo tanto cero no es una raíz de nuestro polinomio. Y x menos cero tampoco es un factor de nuestro polinomio. Lo cual es perfectamente congruente con nuestro teorema, porque dice que un número es raíz, si solo sí, x menos a es factor, lo cual pasó aquí en este caso. Y en el segundo caso, como no es raíz, pues x menos a tampoco puede ser factor. Y así acabamos con nuestro video. ¡Tarán! ¡Nos vemos!